yo soy jake bauer nuevamente que guste con un nuevo vídeo llamado robo activo esto quizá trata un poco de lo que es el robo activo pero no es el robo activo porque bueno por las típicas cosas que suceden cuando jugamos esta ruleta este juego de azar que a veces no pasan cosas que normalmente queremos a veces pasan cosas totalmente diferentes cosas inexplicables sucede y por eso le voy a nombrar algunas típicas de estas cosas qué se ven cuando lo activo pana cual es el dato ¿Qué es datum? ¿Qué? ¿No sabes qué es el datum? ¿Qué ganaste la mayor cantidad de dinero? Pana, me gané 10 mil con el toro. ¿Y eso qué? Yo gané 100 mil con el cochillo. O sea, hasta la vista. Cuanto confundes, el mandero es por los alímenos y los. Esto es para el mercado. Ok, ya vengo. ¿Y eso es el pescado? No gasté. Jugué el pescado y perdí. No, eso es para el pescado y para comer hoy, loco. No tienes foco, así conmigo no puedes saber. ¿Han salido de la culebra hoy? ¿Dónde? ¡Mata esa canalla, matala! Tranquilo, háblele a tu libra de los alímenos. Ah, ok. Cuando no hablas en caso de los datos, ¿qué te da? Oye, ¿qué podré jugar mejor? Oiga, teloso. Oiga, teloso es el ganador. O la lata. O la lata es la ganadora. Esa es. Y ahora es la verdad. Ahora a preguntar. Mira, ¿qué pasó? ¿Qué salió a la una? El oso, compay. El oso, compay. El otro activo se transforma en el robo activo. El tigre, el tigre, el tigre. Ya sé, al tigre. Guay. El otro activo se acaba de competir en un robo activo. Camilo real. ¿Qué? Pero por lo menos me dejan quedarme con el tigre, ¿verdad? ¿Sí? No, tú también me bajabas el tigre. Yo también quiero jugar. No. Que tengas suerte. Gracias, Mernul. Cualquier señal te hará ganar una bienvenida. ¿Con qué me inspiraré hoy para saber qué voy a jugar? ¿Los números? No. ¿La pirámide? No. Ya sé, con los sonidos de la naturaleza. A ver. Sonido de naturaleza. Háganme saber cuál es el animal. ¿Qué bien? Háganme saber cómo se va a jugar. ¿Qué? 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 Juega salido y sale con uno, déjate jugarlo. ¿De qué animalitos no van a salir vos juegos? Uno de ellos es el Chet. Me lo tengo a jugar todo el día. Así no salga, pero tiene que salir. Va a salir pronto, su pronto. A la una. A la cuatro. Tiene que salir a la cuatro. A la cuatro. A las cuatro. A las cinco. A las cinco. A las seis. Seis. No, yo ya no veo jugar más en ese niño. No. Puede cambiar. Jugar es rana. A las siete. Salió Chivo a las siete. Amigo, se convierte en un nate. Tú sigues siendo después de cero. Anda, mira todo lo que me compré. Que me gane con el gato. ¿Qué te pedo más? Yo nada. Salvo el camello. ¿Qué tal? ¿Qué les parece el video? ¿Se sintieron identificados? Yo creo que sí. Bueno, me imagino que muchos habrán sido identificados. Otros no. Pero si no te sentiste identificado, quiere decir que tú no eres venezolano. Mentira. Lo digo con todo el cariño al mundo. Usted es venezolano. O quizás no, pero depende del país que ve el video. Bueno, nos vemos en un próximo video. Y cuídense de la fiebre de los animalitos. Que es muy contagiosa. Ah, perdón. ¿Ven que es contagiosa? Muy contagiosa. Bueno. Nos vemos en un próximo video. Perfecto. Sigan divirtiéndose. Paz.